Los invitamos a descubrir otras facetas en las vidas de personajes de la actualidad. Quienes se destacan en distintos campos del arte, de la cultura, de los deportes, tienen su espacio aquí. La Casa de Verano Estaba casado con Andrés Ibáñez y venían en sus veranos a pasar aquí sus tiempos hasta que ya falleció y entonces decidió hacer algunas donaciones. Una fue esta hermosa quinta convertida en colegio. Pero es curioso, ¿no? Tu vida como abogado y tal vez uno diría, bueno, un perfil muy habitual. La Argentina tiene una larga experiencia de personas formadas en la Facultad de Derecho, pero tu carrera, tu camino que te llevó a ser director de, nada menos que el cementerio La Recoleta, es una curiosidad, pero además es un perfil muy particular, ¿no? Bueno, es que en alguna medida también el hecho de haber cursado Derecho, estudiado Derecho, en la Facultad de Derecho, ahí en Figueroa Alcorta, hizo que el barrio se hiciera como una cosa habitual, diaria. Entonces salía de la facultad y subía por la plaza Intendente Alvear, que todo el mundo dice Plaza Francia, pero es Intendente Alvear en realidad. Y lógicamente lo primero que veía era el asilo de ancianos, es el asilo de ancianos donde está hoy el centro cultural, con los ancianos que estaban por ahí tomando sol. De ahí entrabas al Pilar, magnífico ejemplo del arte colonial, además restaurado por Millet en la década del 30, que lo volvió a sus formas y diseño original. Y de ahí lo de al lado, donde había sido el huerto de los monjes Recoletos, estaba el cementerio. Entonces, bueno, algún día, a veces había ido en mi vida, por supuesto, pero yo entré a la facultad a los 18 años, de manera que entraba y miraba. Y es un cementerio que tiene, mi querido amigo, no puedo dejar mi tema de maestro de escuela, tiene cinco hectáreas y media, de manera que son cinco manzanas y media. Para un cementerio es chico. Pero cuánta historia que hay. Entonces, claro, y te bombardea. Vos entrás y no tenés tiempo de aburrirte. Alvear, Soler, Bransen, Cornelio Saavedra. Es decir, enseguida, uy, este está acá, aquel otro está acá. Y eso te atrajo. Pero, bueno, hay un patrimonio histórico y cultural muy grande en toda la zona. Como decías, te atraía también todo ese. Bueno, estábamos hablando hoy del colegio en la avenida San Juan. O sea, que no necesariamente era en la zona de la Recoleta. Y, sin embargo, a mí, alguna vez que pasé por ahí, o algunas veces que pasé por ahí, me divertía mirar el colegio que lleva el nombre de Rosa Anchorena de Ibáñez. Y, bueno, había una mirada, evidentemente, proclive a eso. Claro, me sorprendió tu conocimiento del colegio, porque, claro, para los que estamos aquí en Marín, es normal saber que era la suegra. Las bóvedas Marín eran muy... hay dos. Una del lado y la otra, y después hay una generación posterior en otra más del año 20. Pero las viejas Marín... Sí, inclusive me acuerdo que cuando vinieron a iniciar los trámites del retiro de Plácido y Carmen Arriola, la persona que vino le llamó un poco la atención. La realidad es que es un cementerio público. Y hay mucha gente que está acostumbrada a que cuando aterriza a un lugar público vaya a saber con qué se encuentra, ¿no? Y entonces, claro, nosotros... Nuestro habitual trabajo tiene que ver con nombres. No hay que confundir eso con arribismo. Tratar de subir más rápido, eso no se permite. Y eso te familiariza con la historia, te familiariza con el cementerio. Recibió a los padres fundadores de la patria, pero conjuntamente a los padres fundadores tenías esclavos, tenías el negro de no sé qué, el otro que fue encontrado en la puerta de una iglesia, abandonado. Hasta hay algunos asientos que son muy divertidos, porque dice, por ejemplo, hoy se recibió el cadáver de una persona de sexo masculino dejado en la puerta de la iglesia de San Nicolás. Dicen que estaba loca, aunque no tanto. ¿Cómo sería loco, pero no tanto? No sé. Sí, y así está transcripto, simplemente. Y así está transcripto. Sí, curiosidades del cementerio de la Recoleta, pero que tiene una rica historia detrás de cada una de esas bóvedas y esos panteones que uno encuentra, ¿no? ¿Qué es lo que la gente viene a ver normalmente? Porque hasta es un recorrido turístico, ¿no? Bueno, de hecho, ahora el cementerio ha permitido que el turismo viniera mucho a la zona. O sea, cuando nosotros éramos, somos jóvenes, pero éramos bastante más jóvenes que ahora, la Recoleta como barrio no era un lugar que el turismo fuera. Está bien que en los últimos años se ha incrementado, en los últimos 20 el turismo mucho en Buenos Aires. Pero te quiero decir que no venían. Comienzan a venir fundamentalmente por el cementerio y fundamentalmente, en el caso de europeos y norteamericanos y demás, por la tumba de Eva Duarte de Perón, sin lugar a dudas, ¿no? Y después la película Madonna y todo eso que le dio a Eva Duarte todo un conocimiento internacional. Entonces, bueno, la gente viene y eso permite, no obstante, cuando a uno le preguntaban cuál es la bóveda más visitada, y bueno, decíamos la de Eva Duarte, aunque también, es justo reconocer, viene mucho y uno se sentía como muy emocionado cuando venían sobre todo norteamericanos y preguntaban por Sarmiento. Ah, mira, claro. Incluso que fue elegido presidente estando fuera. Estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos, exactamente. Y bueno, yo salí de la escuela normal, de Mariana Costa, que se debe también a una creación en la época sarmientina, de manera que uno se sentía como muy bien que preguntaran por Sarmiento. También hablaba de una época en la que la educación era muy central en la mirada de los argentinos, ¿no? Y a lo cual hay que volver. Sin duda. Hay varios, ¿no?, de esa generación que trabajó tanto por la educación que están allí, ¿no? Y sí. Avellaneda, por ejemplo. Avellaneda, bueno, yo creo que Sarmiento, que lo tuvo de ministro al tucumano Avellaneda, no digo que no hubiera podido, pero gran parte de lo que hizo se debe al genio de Avellaneda como ministro de Educación, sin lugar a dudas, ¿no? Sin duda. Esto que nos mostrabas, este plano, este esquema de la ubicación en el cementerio, ¿hay alguna zona que está más enriquecida de nombres o hay como un reparto generalizado? No, 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 ya sea, es muy difícil. Puede haber, sí, una cuestión arquitectónica de antigüedad, de tiempos, eso sí, porque como lo ves, no sé si lo toman acá, como dice la gente importante, hay una cuadrícula. Sí, en la parte central. Y esto mismo te lleva a darte cuenta que es como agregado. Esta es la ampliación que da sobre Vicente López, cuando ustedes van a los cines ahí sobre Vicente López, siempre hay que mirar el muro de enfrente, para que seamos conscientes de cuál es nuestro camino en la vida. Damos de paso, ¿no? Con la ayuda de María, que nos ayuda a caminar, pero sabemos que vamos caminando. Entonces, esto es Vicente López, fue ampliaciones, límite más, límite menos, de los años 60. Y esta parte de atrás sobre Ascuénaga es la ampliación de 1880 en adelante. O sea, la Argentina, sobre todo con la generación del 80 y con Roca, que comienza a descollar entre las ciudades del mundo, importantes, y bueno, es ahí donde el cementerio tiene una gran transformación edilicia con Torcuato de Algar Intendente, que le encarga a Busquiazo, a arquitecto Busquiazo, la remodelación del cementerio. Ahí tenés el pórtico, la columnata que vos ves, que la tiene Chacariste, la tiene Flores. Son las tres obras que hace Juan Antonio Busquiazo. Pero bueno, volviendo, es una dispersión en cuanto a todos los sitios tienen. Quizás podríamos decir que escultóricamente el sector sobre Ascuénaga puede ser el más importante, ¿no? El creado después de 1880, decías. A partir de 1880. De 1880. Das muchísimas charlas sobre este tema desde hace años. ¿Qué es lo que más te piden o te preguntan o que a vos te interesa mostrar del cementerio, de su historia? Bueno, todo depende también del ámbito, ¿no? La gente enseguida te pregunta alguna leyenda. Yo por ahí trato de reparar en la importancia arquitectónica o estética porque hay bóvedas muy importantes. La de Ortiz Basualdo, por ejemplo, que tiene un gran candelabro, ahora que es el candelabro del Templo de Jerusalén, que ha estado su santidad en visita. Ahora, entonces tenés el candelabro y tenés la cruz, la antigua y la alianza, ¿no es cierto? La nueva alianza, nuestros hermanos mayores. Esa es una bóveda muy importante, hecha por el mismo escultor que hace en Génova. Génova tiene artísticamente el cementerio más importante del mundo, que es el de la colina de Staglieno. Staglieno era el dueño de las tierras, ¿no? Pero después, bueno, la Recoleta recibió muchas obras hechas en Génova, lo cual no quiere decir solamente obras de grandes personajes o familias del lugar. Había una señora que vendía castañas y que, bueno, ahorró toda su vida y se hizo hacer su escultura para cuando partiera. Y acá lo hizo en la Recoleta un cuidador que estaba tan enamorado de su lugar y de su trabajo, que ahorró y se mandó a hacer un espléndido relieve para colocar en la parte, digamos, de atrás, donde estaría el altar de la boda, donde está él, con sus simples ropas de trabajador del lugar, su regadera infaltable para un cuidador, las llaves. Y bueno, o sea, se fue aglutinando. Ahí tenés una gran bóveda en esa zona, que es la de Le Luar, donde está el premio Nobel de Química, ¿no? El doctor Le Luar. ¿Cuál es la idea que hay detrás de estas grandes obras que van haciendo las familias argentinas que quieren dejar ahí su posteridad, trascender el tiempo, dejar un mensaje? Porque es en alguna medida, es una reducción, el cementerio es una reducción simbólica de una ciudad, ¿no es cierto? Este tipo de cementerios, quiero decir, ¿no? Tanto de acá, de Buenos Aires, como de un simple pueblo del interior, no lo digo despectivamente, digo en cuanto a número de gente y demás, donde vos vas a este tipo de cementerios y vas a encontrar en alguna medida la historia de la ciudad. No podés ir a una ciudad sin pasar por el cementerio, ¿no es cierto? Conocer su historia, a partir de ahí, sus fundadores. Claro, que están ahí. Y además, como las bóvedas, este tipo de construcción hacen docencia, ¿por qué? Porque tienen placas, placas donde te dicen homenaje, que yo fundador de la academia, este fundó la academia, por decir cualquier ejemplo, yo más de una vez en funciones comentaba ante el gran auge, que no tenemos nada contra eso, pero de los cementerios parques que son más anodinos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuál sería el marketing que hacemos en el cementerio? Con tanto nombre ilustre de la historia, bueno, descansa al lado de Cornelio Saavedra a dos minutos del obelisco. Vos estás trabajando y, bueno, tenés que ir a un entierro, una cosa de silla, la pilar. No es muy atractiva la idea, pero bueno, marketing al fin. Bueno, no, es marketing. Es así. Vamos a hacer un corte. Después te pregunto un poco a aquellos que se escaparon del cementerio de la Recoleta, porque tenemos algunos que están afuera, como San Martín, como Belgrano, pero la mayoría están dentro. ¿Por qué hay esta variante de algunos héroes de la patria que no están junto con ellos? Pero vamos a un corte y enseguida conversamos sobre este tema. Señal Santa María El canal de la vida ¿Me ayudas? A tener un libro A no caer en la droga A conocer A tener oportunidades A crecer en la fe A que el día de mañana tenga trabajo A conocer amigos A tener educación Con el programa de becas Proyecto Esperanza Del Colegio Plácido Marín Podés ayudar a que estos alumnos Desarrollen su educación secundaria Y de esta forma Asegurarles un futuro mejor Para mayor información Comunicate al 4-513-7069 En el horario de 8 a 13 horas O por medio de Becas P-M Arroba Marín Punto Todos los podemos ayudar Bien Estamos de regreso con Carlos Francavilla Y con estas historias tan interesantes Te diría Que nos mezclan con la muerte Pero nos mezclan con la historia Fundamentalmente De Buenos Aires Y te dejaba esta pregunta ¿No? Hay algunos héroes de la patria Que escaparon al cementerio de la Recoleta Digo yo Por algunas razones están fuera Decía Belgrano Decía San Martín Claro, bueno Belgrano muere en 1820 La Recoleta todavía No estaba fundada Eso se debe a la expropiación Del cementerio Del huerto de los monjes recoletos Con la reforma ribadaviana La expulsión de órdenes religiosas Entonces Lo que es La hoy parroquia del Pilar Que era el reducto de los recoletos Y el huerto Lo que es hoy el cementerio Pasa a la diócesis de Buenos Aires Claro Entonces el huerto Queda libre Y ahí Rivadavia Que era un ministro Impulsor de una serie de reformas Le dice a Martín Rodríguez Gobernador Tenemos el huerto Libre de los monjes Para terminar un poco Con el entierro En los templos Que ya había habido Para no hacerlo muy largo Modificaciones en Europa Inclusive la recopilación La novísima recopilación Ya prohibía el entierro En las iglesias Bueno Conclusión Se crea El cementerio Por decreto De Martín Rodríguez Del primero de julio De 1822 Rivadavia Para dar seguridad jurídica A los decretos Normas Que se publicaran Dijo que era poco seguro Que apareciera un señor Con una corneta Diciendo Lo que se había promulgado Entonces crea El antecedente Del hoy Boletín oficial Que era el registro oficial Y acá tenemos De 1822 Varios decretos Encuadernados En este libro Que para nosotros Es muy importante Porque bueno Tiene el decreto Original Sí, impresionante El libro Tiene algunos Ácaros O no sé De esto Porque es inevitable Son casi 200 años Qué impresionante ¿Este libro Es tuyo? ¿Este es mío? Ese se lo compré A un viejo librero Que ya no está Pero fue un gran amigo De ese lugar Que era Ernesto Bungue Y tenía la librería última La última sede de Paner En Las Heras Y Ayacucho Entonces un día Ernesto Como era Ernesto Me llamó Y me dijo Tengo algo para vos Y bueno Ahí está Ahí está San Martín en cambio Muere Y durante mucho tiempo No se traen sus restos Finalmente Claro Vieron en una iglesia En Boulogne-sur-Mer Y después lo traen acá A Buenos Aires Directamente a la catedral Bueno Acá hay toda una leyenda De que estaría en la catedral Y no ahí Porque está medio afuera Ah, sí Bueno Eso es lo que digo Que yo Belgrano está En la iglesia De Santo Domingo Pero han venido Algunos también Por ejemplo Juan Manuel de Rosas Que muere En Southampton Cuando él Hace su testamento Dice que cuando se haga justicia Con su nombre Este Se traigan los restos A Buenos Aires A la bóveda familiar Y estar a la par De su compañera Encarnación Escura Que además Fue un elemento Muy importante Para él Políticamente Hablando Tan es así Que antes de ir La comisión A Europa Para traer los restos Se tomó Una foto Del cajón Para que si tenía Que estar a la par Fuera lo más Parecido posible Y conservar Una línea Una armonía En el lugar Se dejó pasar Mucho tiempo Tal vez Para apagar Tantas pasiones También Y tanto fuego Como dijo Por ahí El autor de Amálida Ah, sí, claro Este Mármol Y el polvo De tus huesos La América Tendrá Pero ese es un lugar De encuentro Las pasiones Deben quedar afuera Siempre lo hemos dicho Sobre todo cuando uno Trabaja ahí Es un lugar especial Trabajar en el cementerio Por más que sea El de la Recoleta O cualquiera Pero bueno Hay un contacto Con la muerte Permanente Permanente Sí, sí Bueno y también Trajiste otro libro No, sí Este en realidad Es el anterior a este Este creo que El tomo uno Si no me equivoco Este Donde está El decreto Del año 1821 Que es cuando Se deciden Crear dos cementerios Al oeste De la ciudad Lo dice por acá Este Y bueno No se No se llevó A buen puerto Finalmente Se hizo recién En julio Del año 22 Bueno Porque el tiempo No quiere que las cosas Se hagan sin él A veces no hay que apurarse Tanto Hoy es propiedad De la ciudad De Buenos Aires Claro Bueno El cementerio es público O sea Cualquier persona En el caso De la Recoleta Sin ningún tipo De distinción De nada Si tiene el lugar Para ser enterrado Va ahí Es una suerte De dominio Muy especial Que no es el objeto De hoy Este Porque bueno La ciudad Es dueña De la totalidad Y después Vos tenés Los sepulcros Que son propiedad Familiar En realidad Son concesiones Dadas Por eso Tiene algún grado De limitación En cuanto al uso En cuanto a las obras En cuanto a una serie De circunstancias Pero lo cierto Es que no habiendo Tenido El país Un gran panteón No lo tuvo Quizás Porque la Recoleta Naturalmente Se fue transformando En un verdadero Panteón De la patria Cuando nosotros Hemos tenido A veces Que protestar Con el traslado De restos Y hemos dicho algo No decíamos Porque nos considerábamos Dueños de todo Pero En alguna medida Toda esa generación Tomó Buenos Aires Como una especie De gran palco Para su acción Pensá al Verdi ¿No? Al Verdi Que se traslada De Tucumán A Buenos Aires Bueno de hecho Estuvo en Europa Tantos años Exiliado Y después Por gusto personal Y cuando lo trasladan A Tucumán Que fue en el 91 Este Bueno Hoy tenemos igual El mausoleo Que ha quedado Sin los restos Es un cenotafio Caja vacía ¿No? Pero Es una suerte De panteón De la patria No es una decisión No está No está escrito Que así tenga que ser Pero lo hubo Lo hubo La idea de crear El gran panteón Cada tanto aparecía Algunas ideas Para darle forma A los hechos Lo último No sé si Creo que te acordarás Un cartel Que había Sobre la viña Figueroa Alcorta Poco después De la facultad De Derecho Que decía Se iba a levantar El panteón nacional En Termanados por la gloria Vigilamos los destinos De la patria No utilicéis Nuestro nombre Para desunir A los argentinos Bueno Las circunstancias No se dieron Y creo que Ya hoy Eso es como Una idea Impracticable Y realizar Esto es un panteón De la patria La mayoría De los presidentes Argentinos Están allí Esto que decías De que todos Nos encontraremos Algún día Y este es un lugar De encuentro No importa Cuáles han sido Sus raíces O su pensamiento Muchas veces Enfrentado Y nosotros Este mapa Que yo Ya estando jubilado Del cementerio Lo tengo medio En casa Para veces Que se me ocurre Pensar algo Y yo era por acá Y poder saber La ubicación Y más de una vez En funciones La muerte del señor ¿Algún entierro Particular Por la cantidad De gente Que fue Hemos tenido Hemos tenido Entierros Yo recuerdo Por ejemplo Una en cuanto A cantidad De discursos El de Emilio Ardoi Ah, mira El de Emilio Ardoi Fueron aproximadamente Veintitantos Este Coradores Discursos Yo creo que ese En sentido De despedida En cuanto a palabras Que se dijeron Ese Después tengo algunos Bueno Que nos tocaron Un poco más o menos De cerca Y recuerdo Sí cuando murió Una muchacha Que había pedido Alguna serie De De Digamos Había dicho Que cuando muriera Quería que tocaran Este Música Del Del Barroco ¿No? Y entonces Ahí vinieron Clave Este Viola Violonchelo Y tocaron Un movimiento De un concierto De De Bach Una maravilla La capilla nuestra Con Bach De fondo Lo habrá escuchado ¿No? Sí Lo habrá escuchado Lo habrá escuchado Mercedes Herrera Vegas Me acuerdo Su madre Eso hizo Que nos acompañara Con la amistad Y yo creo que Inés Avalía Está desde arriba Feliz De que yo diga Este disparate A lo mejor Te agradezco mucho Carlos Que hayas venido Se terminó muy rápido El programa de hoy Pero bueno Este repaso Por Por este Parte de tu vida Porque Has estado Mucho tiempo Trabajando 25 años 25 años Y este contacto Con Familias Con Con personas Que han Sufrido Porque este Era un momento Muy particular Pero este Poder Mirar Más allá Y ver Que ese Es un Un lugar Que tal vez En alguna Manera Nos da un signo De unidad A los argentinos Ahí estamos Unidos Y despojándonos De las pasiones Muchas gracias A vos Muy bien Nosotros terminamos así Y nos encontramos En el próximo programa ¡Gracias!